Gracias. Buenas noches, la bisagra. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre la asamblea permanente de maestros y maestras del CSA Chascapotzalco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este es el 1. ¿Están al aire? ¿Están al aire nunca? ¿Ya estamos al aire? Buenas noches. Entonces, entramos ya. Bienvenidos y bienvenidas al tema de la asamblea permanente de maestros del CSA Chascapotzalco de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el marco de esta crisis de la seguridad, de la violencia que ha habido no solamente en el CSA Chascapotzalco, sino también en el resto del campus universitario. Y por qué no recordarlo, la crisis general de los derechos humanos en estos días agravada con la caravana de migrantes de Honduras hacia nuestro país en su tránsito hacia Norteamérica. Todo esto son los ingredientes de un futuro incierto y de un presente que, al menos en la universidad, pues ha estado lleno de problemáticas, de inseguridad y de violencia. Y esta espiral parece que no tiene un fin. Para abordar este tema, tenemos dos invitados de lujos el día de hoy. Buenas noches a todos los internautas de la bisagra. Tenemos, lo presento de mi derecha, al maestro Juan Carlos Alemán, maestro de Economía con antigüedad ya de 31 años. 31 años en el Colegio de Ciencias y Humanidades y en la Universidad Nacional. También tenemos a la maestra Araceli Padilla. Ella es de la materia de inglés, también con 16 años de antigüedad dentro del CSA Chascapotzalco y de la universidad. Hola, bienvenidos. Gracias. Si quiere cada uno hacer su presentación para que el público los conozca sobre la actividad que tienen, su ingreso como docentes. Adelante, maestro. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Pues yo tengo 31 años en el Antulas Capotzalco, impartiendo la materia de Economía. Y los primeros 10 años impartí todas las historias, es decir, Historia Universal, Historia de México y Teoría de la Historia. He visto infinidad de movimientos estudiantiles en estos 31 años. Esto nos indica que el CCH y la UNAM no es una entidad estática, está constantemente en movimiento. Los estudiantes que cursan cualquiera de sus niveles, ya sea bachillerato o la licenciatura, son personas con cierta conciencia, con cierta capacidad de autoanálisis de la sociedad. Y esto nos convierte en un plantel que por sus propios orígenes, que más al rato lo platicaremos, hace que seamos un colegio dinámico, activo, crítico. Maestra, bienvenida. ¿Cómo es que usted se integra a la docencia dentro del CCH? Pues hace 16 años yo me incorporé al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantelas Capotzalco como profesora de asignatura. En aquel entonces la materia de inglés tenía ya una propuesta de aprendizaje de inglés y francés muy consolidada. Los alumnos desarrollaban la habilidad de la comprensión de lectura a un nivel sobresaliente. En realidad la contribución que hacían estas materias al perfil de egreso les proveía a los alumnos de una capacidad para leer textos auténticos y analizar más allá de la superficie al autor, a los contenidos. Y he transitado en estos años a modificaciones curriculares en general de todas las materias y de la mía en particular. Y también he participado de manera importante en la actualización curricular que en los últimos años en el CCH ha buscado mejorar en alguna medida la educación que se imparte en el CCH. Ahora, recientemente, en los primeros de septiembre, a partir de esta marcha que hubo de los estudiantes del CCH y del conflicto que desencadenó la violencia hacia ellos en la Torre de Rectoría, en el ojo del huracán, en la atención pública, ha estado el CCH. Si quisieran, ¿esto está ligado a la organización de la Asamblea Permanente de Maestros y Maestras? ¿O qué tiene que ver? Esa es la pregunta. ¿Cómo ustedes han visto, cuál es su evaluación de esta problemática en torno a los últimos acontecimientos? Bueno, la Asamblea Permanente de Profesores del CCH Escapotzalco surge precisamente como consecuencia de esta situación que se vivió en el plantel a partir de la acción de los estudiantes ante una agresión que subió a sus murales. También una situación administrativa que afectó económicamente, que no podrían pagar la inscripción mínima, sino permitir al banco y le cobraban más. Que para muchos de nosotros puede ser algo sencillo, pero para muchos estudiantes es realmente una situación complicada para dar de pronto más. Eso motivó a que los maestros, aproximadamente unos 100, nos organizáramos para apoyar a esta situación, con este pleno repetitorio de los estudiantes, y a partir de ahí hemos tenido acciones que van caminando con ellos, aunque respetando su movimiento, pero tratando de estar con ellos. Maestra, ¿cuál es su evaluación sobre esta problemática que se desencadenó en torno a las cuotas, pero que también de alguna manera nos muestran también un deterioro quizás institucional, un abandono de los CCH? Estoy en el acierto. ¿Cuál es su propia evaluación? Como dice el maestro alemán, fueron tres las razones que provocaron que los estudiantes activaran su movimiento. Esas tres razones legítimas están en el pliego repetitorio. Y también, como dice el maestro, por necesidad nos conformamos como un grupo que empezó con reuniones, que no tenían nombre, y que con el paso de las actividades y de los días, se necesitaba establecer mayor comunicación. Si no hubiera sido porque los maestros estamos intentando estar compartiendo información, tratando de, como dice el maestro alemán, acompañar a los estudiantes, y ir con ellos en el movimiento, pero ellos en realidad son quienes hacen sus asambleas, toman sus decisiones y nosotros nos comunicamos para estar presentes incluso en cada una de las asambleas que hay de estudiantes y comunicándonos porque si hay problemas como la influencia que existe en los medios, los medios generan muchísima información e incluso los estudiantes reciben datos, y los estudiantes reciben avisos que no siempre son ciertos. Entonces, bueno, esto que ha ocurrido en el CCH no es propio del CCH. Una de las razones importantes por las cuales empezó el movimiento fue porque hubo un problema en la asignación de grupos a profesores. Y fue un problema muy grande que no se solucionó. En particular, hay muchos detalles de estas asignaciones de grupos que se comparten en los demás CCHs. Y también podemos mencionar la situación de los profesores, la contratación de los profesores como algo que está ahí presente. Es decir, el problema en CCHs Caposaco no solamente se limita a las cuotas y estos problemas administrativos, sino hay un diagnóstico más amplio y una problemática que incluye a otros sectores como el de los maestros, el de los académicos. Pero, ¿cuál es la motivación para constituir ya la asamblea permanente de maestros? Bueno, el CCHs no es una isla dentro del país, vive los mismos problemas. Y el problema laboral y salarial es un aspecto que impacta mucho a la planta docente. El 70% de la planta docente es de asignatura, es decir, con salarios muy bajos, casi de supervivencia. Muchos maestros tienen que tener dos o tres trabajos para poder tener cierto ingreso que les permita sobrevivir. Y afortunadamente en el pie repetitorio de los estudiantes, el punto principal es el de la asignación de grupos. Porque llega el momento en que hay grupos que hasta con 60 alumnos, sentados en el piso, asignados ahí, un maestro que tiene que estar desbordándose para poder ser escuchado hasta el final, captar la atención. Grupos que no son claros cómo se asignan, o sea, de pronto aparecen asignados. Hay una vista jerarquizada, un escalafón, que no siempre es repetado. Y entonces lo que se valora de este pie repetitorio es todo, pero esto nos da pie para poder participar más abiertamente, porque están tocando nuestra materia de trabajo, es decir, los grupos. Y entonces creo que es uno de los elementos que nos está invitando a que participemos. O sea, los estudiantes nos están invitando, si no, viene así en forma directa, así como pido, a participar. Y la Asamblea de Permanente de Profesores pues tomó esa invitación y es donde estamos trabajando ahorita. En realidad fueron, bueno, yo percibo dos temas fundamentales. Uno, el que contacta a profesores y alumnos en la asignación de grupos. Es decir, pasaron tres semanas de inicio del semestre y los maestros no tenían definido sus grupos. Y muchos alumnos no tenían maestro. Y muchos grupos estaban con 60, 70 y hasta 80 alumnos. Entonces, ese era un problema que tenía que solucionarse y que afectaba a las dos partes, a profesores y alumnos. Y el otro gran tema, pues, es la seguridad. Es decir, cuando hay un problema de violencia en el plantel, al interior, en la puerta o en los alrededores del plantel, pues toda la comunidad se ve afectada. La seguridad de alumnos, la seguridad de profesores, de empleados. Entonces, esos fueron, digamos, los grandes temas que mantienen a la Asamblea. Que tiene que ver también con el crecimiento de la violencia, la inseguridad también en la Ciudad de México. Pero, ¿cuáles serían los antecedentes? Ya en el tema específico de la inseguridad dentro del CSA Chascapo Salco, que llevaron a los alumnos al grado de llevar a cabo esta convocatoria a la marcha, que a su vez desencadenó los problemas de violencia de los porros hacia ellos. ¿Cuáles serían, desde la perspectiva de ustedes, los antecedentes, los episodios que fueron creando este marco de lo que hoy vivimos, de una inseguridad y de una confrontación entre grupos llamados porros con ahora, con la organización estudiantil que ha nacido a partir de estos problemas? Sí, el problema de la violencia es un problema histórico que ha ido creciendo. Hace algunos años era más o menos constante la presencia de los porros. Llegaban, golpeaban y se iban. Pero también llegó el momento en que maestros, alumnos, corrían el riesgo de ser asaltados hasta dentro de su salón. Se llegó a dar el caso. La UNAM no invierte demasiado en el aspecto de la vigilancia y entonces ahí se requiere que la comunidad organizada pueda establecer formas de autocuidado, digamos, en este sentido. porque si no adentro del plantel podemos organizarnos pero también fuera es un riesgo. Como son planteles que están ubicados casi en los límites, para muchos alumnos, especialmente los que llegan muy temprano cuando es todavía de noche o los que salen en la tarde, ya de noche, ir del plantel al metro es poner en riesgo su seguridad porque son asaltados, etc. Es una de las cuestiones que se plantean también en el pliego petitorio de mejorar las formas de cómo puedan establecerse lo que le llaman senderos seguros, que haya vigilancia, que haya atención. ¿Por qué es tan grande las desmarcaciones que entendemos que no existe suficiente apoyo? Pero bueno, entonces es una demanda que tenemos que enarbolar en este momento hacia el futuro gobierno. Se ha hecho en los gobiernos, pero un gobierno que prometió mayor atención, pues yo creo que estamos con derecho a exigirle más de lo que han dado los gobiernos anteriores. Sí, la inseguridad no solamente es al interior de las instalaciones universitarias, sino es importante subrayar que también esto se agrava con la inseguridad, que ya es responsabilidad de las autoridades locales y federales, como usted bien apunta, maestro, pero que se da también en este abandono de los sistemas de seguridad capitalinos. Ustedes dirían que, por ejemplo, ya en el interior del CCH, de los CCHs que ustedes conozcan, ¿cuál es su reflexión sobre la política de seguridad? ¿Ha fallado ya la seguridad? Si recordamos, hace un año fue los famosos 10 puntos para reforzar la seguridad en el campus universitario y en la universidad en general del nuevo rector que en ese entonces anunció esos famosos 10 puntos que era reforzar mamparas, auxilio UNAM, pero ¿cómo lo viven ustedes eso en el CCHs Capazalco? ¿Se necesita reforzar o ya realmente ha fallado este sistema de seguridad tradicional de la UNAM o hay que hacer un corte de caja, hay que hacer un replanteamiento de la seguridad? ¿Qué dirían ustedes desde sus ámbitos? Pues aquí se complica la situación porque ¿de dónde viene la inseguridad? Pues ahora de dos vertientes. Una que es la inseguridad normal que vive la ciudad y el país de delincuentes que roban mochilas roban en el transporte roban en los puentes en los cruces pero también ahora tenemos pues el problema de los pornos ¿no? Entonces es una inseguridad pues doble y es totalmente insuficiente porque tenemos una comunidad de 12 mil estudiantes solo en Cesecha escapotzalco la mitad en el turno matutino y la mitad en el turno vespertino necesitaríamos un equipo de seguridad pues numeroso necesitaríamos tal vez redes de vigilancia de cámaras pero también de radios de intercomunicación pues mucho más sofisticados o más eficientes de los que tenemos el equipo de seguridad que tenemos en las portas de acceso que son dos estacionamientos y una entrada principal pues es muy poca y yo no pienso que rebase el número de 20 integrantes de seguridad entonces eso es muy vulnerable para la cantidad de población que genera el colegio profesores estudiantes administrativos totalmente insuficiente ¿qué diría al respecto profesor? sobre todo en este tema de los recursos de la inseguridad son 12 mil hay también una contradicción entre por un lado cada que pasa un movimiento estudiantil las autoridades ejercen una política de mayor control de los mismos movimientos estudiantiles es decir ejemplo el cierre de cubículos estudiantiles se ha dado en el campus universitario el comedor central de la universidad se quitó se han ido quitando espacios de puntos de reunión para la organización estudiantil pero al mismo tiempo ha crecido la inseguridad parece una contradicción en no sé cómo lo vivan en CSH escapotzalco porque supuestamente hay un control de acceso si yo voy al CSH tengo que identificarme pero al mismo tiempo hay una mayor inseguridad sí como decías en el momento es un problema del ámbito nacional donde el gobierno y el modelo económico político dominante hasta antes de la elección que fomentaba el egoísmo individualismo el que no trans avanza jódete al dejunto es decir exacerbó demasiado ese sentimiento de egoísmo también la actitud de hacer riqueza a cualquier costa ya no solamente en las grandes esferas sino en todos los ámbitos es decir este modelo generó que la sociedad se complicara en dos polos a los que quieren apropiarse y los que tendemos a defendernos lo que requerimos es que haya un cambio de paradigma que se visualice a la universidad en el momento actual donde una ley orgánica que rige que fue hecha en los años 40 ya no era para una universidad pequeña elitista no para una universidad grande y con otra forma de gestionar sus formas de vida donde puede impulsarse la cooperación el apoyo mutuo la vigilancia entre todos cuidarnos entre todos porque mientras predomina esto de que frígate el de junto y este no nos están formando la mentalidad de golpearnos entre todos ahora estos temas de crisis de los valores que han sido que fueron referentes en nuestro país pero esto esta problemática general del país también en materia de diálogo de reflexión con sus alumnos lo que ha pasado también con la inseguridad como lo viven ustedes yo observo que los alumnos no les tienen que contar de las cosas que ocurren en el país ellos lo viven sus papás lo viven el no tener trabajo el tener apenas el dinero suficiente para el transporte no tener para comer o sea los alumnos que nosotros atendemos en el CCH más del 80% provienen del Estado de México y muchos buscan la universidad por varios motivos pero uno muy importante es porque es gratuita a diferencia de otras preparatorias del Estado de México que aún siendo pública les cobran cuotas semestrales y cuotas por todo van a los SH a las preparatorias a la UNAM porque además de que les ofrece la oportunidad de estudiar el bachillerato y tener estudios superiores pues ellos piensan sienten que son afortunados y que la enseñanza que ellos reciben en estas instituciones pues les va a permitir obtener una carrera y un modo de vida para el futuro claro y has tocado maestra el otro tema sobre el modelo el gran modelo de los SH pero también de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido el basado en los principios de la gratuidad como una posibilidad también como un derecho social ¿estos el derecho de la educación gratuita laica es que realmente ha sido pues no solamente con sus defectos pero cuando hablamos siempre de la Universidad Nacional Autónoma de México hablamos no solamente de la principal universidad del país sino de América Latina pese a sus problemas y pese a los de las crisis que hoy pueda pasar de seguridad aún así ha sido la posibilidad de ascenso social para estos sectores precarios pero también para el fortalecimiento de la vida de la investigación hay un dato el 50% de la investigación de este país pasa por la UNAM entre otros datos pero ese modelo es vigente en su opinión yo creo que la educación pública laica y gratuita debe ser una bandera que hay que enarbolar siempre porque en una sociedad tan desigual no todos tienen el acceso a la educación es una obligación y es un derecho una obligación de los gobiernos y un derecho de la población recibir la educación al igual que la salud salud pero en este caso la educación y creo que el movimiento estudiantil en este momento y nosotros en la asamblea permanente seguimos reivindicando la necesidad de mantener este modelo una universidad que se abra que no sea para una élite sino que sea amplia porque todos tenemos derecho todos somos personas humanas y todos tenemos derecho a que la universidad nos brinde la oportunidad desafortunadamente la sociedad tiene muchos mecanismos que van limitando van impidiendo que todos puedan entrar y los que entran puedan continuar pero yo creo que es una manera de ir avanzando el que nos organicemos por sectores tengamos claro qué es lo que queremos y los puntos donde coinciden otros movimientos eso nos hará una sociedad cada vez más fuerte se va empezando desde los planteles no solamente Azcapotzalco está ahorita con problemas también está el CESACH Nauca Alpan CESACH Oriente los maestros de Vallejo también se están organizando para pedir mayor salario es decir esta oleada que vino electoral no solamente fueron votos también fue la posibilidad de abrir espacio a muchas formas de expresión y una de ellas la nuestra que es la universitaria CESACHERA pues creo que estamos intentando aprovecharla y ahora en cuanto a la organización específica de la asamblea de permanente de maestros quienes se han reunido de que otros maestros de que colegios cual es el objetivo de esta organización y por qué llamarla permanente es decir eso a mi me llama particularmente la atención que sea una asamblea permanente de maestros como lo dije al principio hay una necesidad de comunicación entre los profesores entonces nosotros estamos muy al pendiente de los comunicados que se generan de las asambleas que se organizan en el plantel por parte de los alumnos también de las mesas que se establecieron con rectoría para ir resolviendo cada uno de los puntos del pliego petitorio estaríamos desarticulados sin saber realmente qué ocurre si no fuera por los esfuerzos que hace la asamblea no es la única hay otros grupos de profesores sobre todo en chats que también están trabajando y algunos estamos pues en la asamblea y a veces participamos también con otros profesores quienes la conforman es un digamos un esfuerzo porque existan profesores de todas las áreas el CCH como modelo educativo se organiza por áreas del conocimiento entonces tenemos el área de ciencias experimentales de matemáticas el área de talleres y el área de historia entonces hay profesores provenientes de todas estas áreas que participan en la asamblea y algo pues muy importante de la asamblea es que pues no hay un dirigente es una asamblea en donde nos reunimos en diferentes espacios procuramos que sea al interior del plantel porque pues es nuestro lugar de trabajo y porque es más sencillo no van todos los profesores de las áreas pero intentamos que siempre haya alguien y se invita al mayor número de profesores cuando el plantel está en paro total hay más posibilidad de que asistan pero bueno eso se trata de comunicar de estar pues al pendiente de los acontecimientos y también de las decisiones cuando ocurre pues algún problema nos reunimos lo discutimos e incluso llegamos a establecer contacto con los estudiantes para darles a conocer nuestra postura nuestro apoyo principalmente ¿y por qué permanente? porque comentaba yo que en los 31 años que llevo de docente ha habido varios movimientos estudiantiles los profesores los apoyamos cuando termina el movimiento estudiantil los maestros quedamos dispersos desagregados objeto fácil de la represalia por parte de los grupos en el poder y entonces en toda ocasión intentamos ya no repetir esa experiencia sino que en cuanto termine este movimiento los maestros mantengamos una estructura por mínima que sea pero permanente que nos permita dar respuesta a nuestras demandas laborales a nuestras demandas académicas cuando haya represalia contra alguno de los que estamos en la asamblea pues salir en la defensa es decir estamos intentando aprender de esa experiencia que nos dejaba desmovilizados para ahora tener por lo menos un elemento permanente que pueda afrontar los cambios que vienen se ha sido una característica de la si algo que quiero agregar es que el CCH Escapotzalco pues está en un proceso de elección de su director y es normal que se empiece a pues los profesores a organizarse a postular a sus candidatos y la asamblea permanente de profesores determinó que nosotros no vamos a postular a ningún candidato como asamblea para pues dejar que los procesos se den de manera natural y que no pues también podría esto interferir en nuestra postura de pues velar por todos los integrantes y permanecer pues juntos el principio de su organización no solamente tiene que ver con estas coyunturas de la elección del director sino entiendo tiene que ver con lo pro común con lo la problemática general de la institución de los sectores académicos y también el acompañamiento a estas situaciones de la inseguridad y del movimiento estudiantil pero y hace bien bueno con 31 años de antigüedad por lo menos le ha tocado el CGH y le tocó el CEU no ya fue eso fue un poquito antes de que yo entrara pero la huelga de los nueve meses sí y la experiencia ha sido que quienes hemos estado en la universidad es que después cuando hay el reflujo de movimientos estudiantiles y se debilita la organización tanto de los maestros como de los estudiantes pues hay una represión hay una siempre o administrativa velada o abierta por parte de las autoridades a veces que más en algunos sectores de las autoridades más interesados en que no exista la organización permanente de maestros ¿cuál serían también los objetivos ya independientemente del acompañamiento que hacen a la problemática del movimiento estudiantil de los sectores de sus propios sectores como maestros que tiene que ver con esta saturación de los grupos que tiene que ver con la precariedad este es injusto creo que es de dominio público que en general el salario que recibe un maestro con la capacidad la inversión académica personal todo lo que hay detrás de cada cuadro de cada maestro de un CSH y lo que gana en términos ¿qué dirían sobre todo este punto de la precariedad de los salarios de los maestros? pues como dice el maestro alemán la condición del profesor del académico de la UNAM en general y del CSH en particular pues si es precaria no solamente en salario sino en el número de horas que pasa frente al grupo en las actividades que él tiene que realizar en las que tiene que participar porque está dentro de sus responsabilidades como profesor universitario los maestros que le apuestan a la educación que determinan decidir ser profesores en la UNAM tienen que cumplir con una serie pues de actividades que complementan la docencia entonces yo creo que pues es una lucha por los derechos por mejores condiciones que no se va o sea el pliego petitorio no soluciona la precariedad laboral del docente no soluciona tampoco muchos problemas que tenemos con los alumnos como por ejemplo la insuficiencia pues en material bibliográfico en las sustancias de laboratorio que se utilizan o sea la verdad hay mucho que hacer para un diagnóstico de las necesidades que tienen los colegios de ciencias humanidades y la UNAM en general no dejando de lado todo esto de la violencia y de los porros que son grandes temas que nos mantienen juntos a nosotros y también a estos nuevos intentos por dar a conocer esta precariedad como lo que es la interuniversitaria donde los alumnos participan si son dos temas y dos tiempos dos temas porque en este momento el tema principal es el apoyo a los estudiantes que se cumple su pliego petitorio y nosotros acompañarlos en esa lucha pero también es otro tema del ámbito laboral en otro momento vamos sentando los elementos para tomar ese pero esto no es del ámbito local ya hay maestros en varios planteles de la UNAM organizándose en una asamblea de profesores que están luchando por por lo menos 50% de incremento salarial es la demanda es la lucha esta es un poquito más largo plazo pero esto nos indica que son luchas que no podemos ver aisladas son luchas que se dan en un ámbito físico pero también laboral académico y por consecuencia nos hermana más adelante nos daremos cuenta que nos hermana con otros problemas sociales al principio del programa se mencionaba los migrantes una de las labores que tenemos los maestros respecto a eso es hacer ver que los migrantes no son nuestros enemigos se están viviendo condiciones precarias y salariales y de pobreza igual que que nosotros en general entonces ahí es donde decimos se eslabonan muchos temas pero tenemos que irlos trabajando de acuerdo al momento y al tiempo pero no los estamos olvidando y que bueno que mencione este tema profesor porque un estigma que se ha hecho a los csh es el de tocar como caer en el exceso en el prejuicio de que se crea un activismo político excesivo sobrepolitizado este tipo de cosas que en realidad lo que estamos viendo que crear por parte de académicos conciencia sobre valores sociales sobre valores humanos pues eso es algo que es parte de la cultura universal y que no deberíamos que desmiente estos estigmas pero que también es la construcción de un sentido común sobre los derechos sociales sobre los valores humanos doctoramos de cuna quien fue el fundador del cesache pues Pablo González Casanova y ubicamos su posición política por consecuencia el cesache desde sus inicios surge con una escuela crítica participativa que busca vincularse con su entorno social es decir formar un alumno con una visión crítica que pueda ayudar a su sociedad el problema está en cuando a veces se piensa que nada más los tenemos que mantener en los documentos cuando vemos a un alumno crítico hay sectores que se espantan porque de dónde salió pues de los orígenes ahí está nuestro origen es formar alumnos críticos tener maestros críticos y no quiere decir necesariamente ni beligerantes sino estar analizando estar viendo críticamente la sociedad y cómo participamos en ella porque somos parte de esa sociedad y el elemento fundamental que yo lo reitero mucho con mis alumnos mi salario no me lo paga la burocracia me lo paga los trabajadores con sus impuestos y yo me debo a ellos no a la burocracia sino a ellos pero si a veces parece ser que que un sector olvida eso y se debe a la burocracia y se vuelve un grupo un grupo de poder que quiera caparar todos los cargos y si manos duras los que mantengan posición crítica por eso la asamblea permanente dice no podemos seguir viendo cómo este grupo se turnan y acá nosotros bueno pues ha puesto el dedo en la llaga yo lo veo desde la facultad de letras lo puedo decir porque ya ya salí que yo al menos mi lectura es que los maestros incluso más preparados más críticos y también más con un impulso más a favor de la titulación de la transmisión del conocimiento de estos valores fundamentales a veces son relegados y a veces maestros que pueden ser incluso académicamente también muy solventes muy importantes con su preparación pero que hay una incondicionalidad a la burocracia de ciudad universitaria del rector en turno entonces se vuelven como los consentidos y bueno eso yo siempre lo digo abiertamente es una crítica que hago que la facultad de letras hoy es al menos con la pasada rectoría y en lo que llevamos pues ha estado tomada por la derecha donde la derecha universitaria y esto es lamentable decir porque es parte como de una negación a la historia humanista de la facultad pero que de alguna manera esa es la situación y que también por ello es importante la organización de los maestros y de los estudiantes que como bien apunta usted maestro no tiene que ver tampoco con ni con partidos políticos ni con otra cosa simplemente son formación de una sociedad universitaria cada vez más crítica y pensante de sus propios derechos sí así es uno de los puntos del pliego petitorio que los estudiantes están solicitando es ellos tener la oportunidad de conocer a los candidatos a la dirección del plantel es decir conocer cuáles son sus antecedentes su preparación la comunidad está interesada en que efectivamente se puede elegir a una persona con los conocimientos y las habilidades en todo sentido para conducir al plantel y tratar de dar solución por eso se habla de una pues de un proceso más democrático más abierto más flexible que no nada más la junta de gobiernos sean quienes se enteren qué ha hecho el profesor cuál es su plan de trabajo sino que también la comunidad pueda incluso enriquecerlo y pues vertir todas aquellas inquietudes y problemáticas que le preocupan ahora en este momento como estamos en el CSH hablábamos de un paro activo cuál es la situación actual pero también quería usted apuntar al doctor sí justamente sobre esto del paro activo los maestros de la asamblea permanente desde que se levantó el paro total hace un mes hemos estado llamando con cositas como esta que dice yo amo al CSH y estoy en clase primero para demostrar que los maestros que estamos en la asamblea somos maestros comprometidos con la institución con la educación con nuestros alumnos que estamos comprometidos con nuestra práctica docente que no aprovechamos un paro para ahí nos avisan cuando sino que estamos en clase porque más adelante van a intentar el grupo en el poder va a tratar de decir veanlos ellos promueven los paros para no venir nosotros desde el principio en cuanto se levantó el paro total y se hizo paro activo hemos estado en clase pero también pensamos que es la forma que nos puede vincular con otros sectores por ejemplo también elaboramos volantitos voy a dejar uno dirigido a los padres de familia porque las autoridades como tienen todo el aparato institucional han difundido la idea de que nosotros favorecemos a los que llegan a destrozar y los que llegan a tomar etc cuando esos son problemas que están presentes con paro o sin paro pero entre los padres tratan de tal vez de formar una imagen e incluso ha habido funcionarios hace 15 días una funcionaria llamando a los padres y a los alumnos a las 7 de la mañana para que se enfrentaran contra los paristas es decir llega su impotencia su coraje porque ven a los maestros organizados a los estudiantes organizados y entonces llamando a enfrentarlo afortunadamente los estudiantes actuaron con cordura al principio estaban desconcertados en lo que se fueron organizando se dieron cuenta de que era una estrategia de las autoridades para romper el movimiento y filtrarse ellos se organizaron y pararon eso creo que a muchos alumnos les ayuda a ver que sus maestros están ahí no participamos en la asamblea porque son estudiantiles pero el que estemos ahí a los estudiantes como que les da apoyo se sienten que no están solos y entonces yo creo que eso va a ir generando hacia el futuro una vinculación importante que más adelante pudiéramos ir reflejando en actividades y para el día 31 de octubre va a haber actividades con motivo de estas festividades de muertos la asamblea permanente va a organizar actividades con los alumnos es decir como parte de esta estrategia para volverse permanente meternos en los ámbitos de la vida estudiantil con actividades creativas con actividades enriquecedoras y demostrarle a los estudiantes y a los padres y a los trabajadores administrativos que una comunidad vinculada organizada y cooperando entre todos puede generar mejores resultados bueno vamos hacia la recta final de nuestro programa y bueno se ha tocado el tema sobre la actualidad del CCH pero sobre estas actividades últimas ¿cuáles? ¿hacia dónde va el CCH? ¿y hacia dónde ven ustedes que va la la Universidad Nacional en parte ya no lo han dicho con sus intervenciones sobre esta necesidad de la organización permanente sobre estos recuperar los temas creo yo que hacen mucho hincapié en esta parte de la organización y del vínculo que es parte también habría que decirlo de una tradición el 68 estuvo el movimiento estudiantil estuvo acompañado de la coalición de maestros ¿no? el CEU en el 86 87 también no tenía una organización de maestros pero tenía su consejo de asesores que eran académicos de la UNAM no recuerdo yo en el caso del CGH el acompañamiento de maestros pero es sin duda un protagonista también importante y fundamental de la vida universitaria ¿hacia dónde va el CCH? ¿hacia dónde va la UNAM? ¿qué dirían ustedes? pues a corto plazo nuestra ilusión de C o meta pues es tratar de solucionar lo que tenemos esto de estar junto con los estudiantes pues como decía nuestro alemán desde origen ha ocurrido el CCH nació con profesores muy jóvenes que estaban muy cerca de los estudiantes nuestros alumnos son muy jóvenes no no quiere decir que tomamos la figura de tutores porque no no se trata de eso en un modelo educativo de corte crítico como el que tenemos se trata de hacer sentir a los estudiantes pues que les vamos a ayudar a entender lo que ocurre ¿no? en México en el mundo que ellos van a aprender de las ciencias de las humanidades pero a nivel personal van a tratar de conocerse más y de entender cómo funciona todo en la sociedad después de que se supere esta crisis esperamos que ya con un nuevo director en el plantel se puedan sacar adelante los problemas y como decimos al principio hay algunos que son más generales que se comparten con todos los CCH estamos hablando de las cuestiones de presupuesto que afectan grandemente a la institución de procesos de selección de autoridades más transparentes en donde los jóvenes puedan participar y toda la comunidad los profesores también en una serie de pues de organizaciones que tenemos dentro de la institución órganos colegiados hay una vida muy activa para que el CCH pueda desempeñar sus funciones de docencia de difusión de la cultura en fin se necesita pues seguir trabajando intensamente pero en mejores condiciones con más seguridad con condiciones de trabajo más estables para los maestros que tienen pues en el momento estos problemas de no saber si el siguiente semestre van a tener trabajo o no van a tener trabajo si la asamblea permanente de profesores la integramos como 40 o 50 profesores aunque en el whatsapp tenemos como 70 nos reunimos muy seguido la edad promedio de los integrantes es como de 28 30 hacia 40 45 ese es el promedio yo soy de los más grandes y somos pocos los de mi edad los de mi edad ya están pensando en otra cosa hay mucha actividad mucho dinamismo hay ocasiones en que nos reunimos en la asamblea dos o tres veces por semana dependiendo como va avanzando el movimiento estudiantil y lo que van acordando ya sea en la mesa de diálogo o las asambleas nosotros inmediatamente nos reunimos para ver cómo apoyar y cómo vamos a avanzar juntos no intervenimos repito en la vida interna de los estudiantes ellos toman sus decisiones pero ellos saben que estamos juntos desde nuestro ámbito apoyándonos entonces yo diría yo diría que el nuevo gobierno la nueva mayoría parlamentaria volteara a la educación pública en general pero también a los CCH donde el promedio de alumnos de los cinco planteles es como de 75 mil alumnos es decir como diez municipios juntos entonces es importante y agradecer el espacio que los medios de comunicación pudieran también voltear al CCH pero no para ir en plan amarillista y veanlo como cuando fue el rector al plantel de Capos Alto adentro en la asamblea estudiantil hay diálogo hay acuerdos y un grupo de los llamados anarquistas que están en la puerta no estaban adentro estaban en la puerta que son los que generan el show para muchos medios de comunicación vean el CCH como tratan al rector no o sea medio de comunicación más analítico más más objetivos que reflejen la verdad aunque la verdad sabemos que es absoluta pero la verdad de la mayoría digamos bueno yo otra cosa que les quería decir ya en esta recta final es sobre esta parece ser como una de las contradicciones mayores de nuestra universidad yo recuerdo que desde los 80 se hablaba de la junta de notables de esta del de la falta de oxigenación de un modelo más flexible más horizontal esta verticalidad y si parece ser que llegamos al siglo al nuevo siglo y al nuevo milenio con una estructura de gobierno en la UNAM vetusta ya obsoleta pero con una comunidad universitaria estudiantil académica y en parte también laboral que tiene como una vida una intensidad una una posibilidades críticas y de ámbitos de necesidades de transformarse pero que chocan con estas viejas jerarquías y esto que llamaban ustedes también de falta de transparencia a veces los cargos lo ocupan quien menos vocación tiene quien menos dedicación y amor a la institución tiene y están a veces los advenedizos de los burócratas en turno si hay algo que se me olvide si sería importante saber de dónde proviene la fuente de financiamiento del porrismo porque a veces uno piensa que es el director en turno pero a lo mejor él nada más paga no estoy diciendo que sí o no pero a lo mejor él paga lo importante es saber de dónde vienen esas fuentes de financiamiento que muchas veces sabemos que vienen fuera fuera de la UNAM y yo no descartaría que puedan venir hasta del sector privado ¿por qué? porque cada escándalo en la UNAM muchos salen estampidas a las escuelas privadas entonces para las escuelas privadas les conviene generar una imagen beligerante de la UNAM y no se diga de los SH porque muchos padres por ayudar a sus hijos corren inmediatamente a la escuela particular aunque sea patito pero corren y entonces todavía hay que ver esa fuente de financiamiento si hay quien paga pero de dónde viene y es ahí donde la sociedad tiene que empezar a ver de dónde esa fuente no solamente quién paga sino de dónde hace tiempo cuando la UNAM estuvo en huelga se aprovechó esa coyuntura aparecía en los periódicos se solicita un ingeniero un abogado excepto de la UNAM y pues yo estuve con un grupo de profesores que se dieron a la luz a la tarea de buscar de dónde se generaba eso y por rastrearon y rastrearon e identificaron que un par de universidades privadas estaban financiando esos anuncios de solicitamos trabajadores profesionistas excepto de la UNAM y hay intereses dentro y fuera de la universidad interesados o muy interesados en detonar crisis al interior de nuestras instituciones y pues ha puesto usted ahí el tema pendiente que será de otro programa sobre esta financiación de los grupos porriles que es demasiado escandaloso por ejemplo cuando uno se entera que hasta becas de Conacy tenían y una serie de presupuestos asignados que ya los mereciera cualquier académico de nuestro Colegio de Ciencias y Humanidades bueno este pues esperemos que no sea la última vez que estén en nuestro programa y damos el agradecimiento del día de hoy a nuestra producción a Israel Rincón a José Manuel Dip director general de nuestra voz radio a Blanca Durán en la parte operativa de nuestro programa y en las relaciones públicas y despedimos la edición de hoy fuerte y flexible en un país fragmentado y roto la bisagra buenas noches gracias 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 gracias